Muy buenas a todos, soy Dalbert y estamos aquí en una cosa que está extraña Entonces, más o menos lo que decís es que saqué los tochos primero, ¿no? Y pero, ¿creen cosas? Hora de salir Esto se va a poner duro Ay, la primera oleada soy yo Esto es la caña Yo soy la última Yo voy a 21 segundos, sí, probablemente Ahora ya recibimos un 50% más Vale, ya ha salido la mía Mira, ¿tú crees que tenga buena formación? Sí, está bien Va, ya, ya no se empiezan a salir ¡Qué hijo de puta! Son unos guarros de mierda Todo el mundo que juega Aterran sacan patrofos para ganar Vale ¿Y cómo nos lo remetamos? ¿Y qué, cómo? Marines y cuervos son la clave contra eso Cuervos para detectarlos porque casi... Ahora las tengo, ahora las tengo yo, mire Va, pues ya sabes A lo mejor yo voy a subir de tiro ahora porque si no... La maldita última ronda es mía No hay suficientes minerales Vale, me voy a mejorar el tiro directamente Yo también La clave es mejorarse, al parecer es mejorarse el tier ¿Qué haces a cambio? Nah, yo mejoro el tier cuanto puedo Están invisibles esos, eh Ya tiene atropos Mira, mira, mira O sea, vienen, vienen Mira, son invisibles ya Vale, me hace... ¿Qué? Cojo los fantasmas Vale, los cuervos, ¿no? Hay que mejorar El cuervo... ¿El cuervo y qué? ¿Le mejoro con qué? Con, no sé No, el cuervo solo ya detecta Y si le puedes mejorar torre... No sé si puede tirar torretas o no En este modo Dios, me mataron Me han pasado a mares O no, o no Bazu, Bazu Es que me mataron los... Cuervos Bueno ¿Saben qué? Es que voy a agrupar el tier Para... Para... Para poder... Allá voy Continuar Sí, sí Me mataron Para poder hacer Escanear y ayudarlos Sí Estoy con un cuervo allá No, no Es que... ¿Quién? Eh... Mira, mira Míralos ahí Es que un escanear Y les ayudo Espera Pero no le reviento ¿O qué? No tienes marines No tienes marines ¿Qué hago para reventarlos? ¿Qué me tengo que pedir? Marines, marines Construimos marines ¿Dónde están los marines? ¿Soldados? ¿O qué son? Tío, un marines soldados Pues soldados Mira, mira, mira los míos Mira los míos Que me lo reventa muy pánico Vamos, vamos, vamos ¡Uy, da calor! Mira Nos van a destruir la primera ¿Quién quiere un poco? Ah, afuera la primera Armado y listo ¿Quieres bronca, chaval? Está afuera Pero es que es una mierda Porque vienen las... Las naves con que se mueren O sea, ¿qué es lo que...? No, pero hasta ahora ¿Qué les has estado matando? Ya ves Ah, sí, 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 vikingos Los vikingos, ¿no? Está sacando vikingos ahora ¿Y quién más matan a las naves? Esas ¿Cómo que quién más matan a las naves? ¿Cómo que quién más matan a las naves? ¿Y verdad, pero...? Dime que... De los Terran, digo Eso, eso, eso Dime que es un mineral Que matan a las naves Que quiero sacarlo Solo los soldados Todo lo que dispare al aire ¿Y cómo sé? ¿Qué? Yo no sé lo que dispara al aire Pues dime Esto dispara al aire El artrópodo Nos ha trabajado Eso es lo que nos está sacando Él Vikingos también disparan al aire Los vikingos son muy buenos Con caídos Pero ¿por qué haces una formación Tan... Tan separada? ¿Qué? Tú No te la tenemos Listo para sacar Hola, Dalbert Lo que te ha sacado Te ha sacado Infestors Eso te jode La vida Al siguiente Voy a sacar Yo creo que pueda En aire En aire, macho Malas noticias Eh, eh Un escáner Un escáner ¿Dónde? Ah, ya, ya lo oí Ya lo oí Pero qué maldito Me mata con la... Sí, sí Mata con los vikingos De la única manera O mis minas Listo para saquear Ah... Madre... Ah... Joder, eso te lo revienta, eh ¿El qué? No lo he visto, yo Ahora sí que no hagas tanques No hago tanques No, no, no No son necesarios No son necesarios Y no aportarían nada La verdad Escana Ay, no puedo tirar Escana cada dos por tres Eh, yo lo puedo tirar Para ayudar Pero... Hazte un cuervo Ya está Yo tengo un cuervo He hecho No, no te digo a ti Le digo a Simón Pero ya, ya, ya Yo me he hecho un observador Por si acaso Me tocaba contra el pavo Eso sí, por eso os digo Que no me gusta jugar Contra la terra Muchas veces Porque me dan asco En serio Ay, mira, fantasmas Eso no hace nada Dios Bueno, yo entretengo La oleada Hasta que venga Dalbert ahí Y... ¡Hala! ¡Bum, bum, bum! Ah, no Ya Ha ganado De poco Todavía hay mezcla Buena pregunta ¿La mejora de daño Realmente mejo? ¿Mejora el daño? Y se van para atrás los otros Pues a por los de Dalbert ¡Párteme, acá, acá, acá! ¡Un scan, un scan! Ya Que se revientan Vamos a ver No, no, antes de sobrevivir Y en forma Lo que no entiendo luego es como me... ¿Pero dónde se van? Ah, que estos son de... ¿De quién? Ah, de par Claro ¡Joder! Joder, eso te lo revienta, ¿eh? Los pestilings Y aún no se han puesto en modo rápido Estos son los lentes Mira, ahí tengo el observador Que ayuda un montón No, ya no puedo hacer nada Esto se va a poner duro Armado y listo Eh, 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 ahí tenemos cruceros ¿Enemigos? Sí Pues no sé Seguís teniendo ahí los atropos, ¿no? Sí, pero necesito crear más... ...miquillos Quienes bronca, chaval Paz, nada Mira, ahora vamos como remontando un poquito Mira, mira, los atropos Es que dan... No Maldita hostia ¿Me has asustado? ¿Quién quiere un poco? Ahí está, me las llevo yo Sí, yo creo que estamos remontando, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es? Estamos remontando Mientras me empecéis a sacar... Están sacando naves ellos, ¿eh? Naves tochas Sí, sí, sí Por el Akeviking Vale Pero no pasa nada Porque los acechadores se los... ¿Qué son los acechadores? Los que... Los míos Que se echan para atrás en cuanto tienen la vida Ah Qué cabrón son esos Ah, por cierto Hemos petado su primera torreta Y ahí vienen los debe Simón para poder ganar ¿Quién ha llamado a la... Ay, que es que nos guste nada, yo Aceros Ahí me lleva Estoy empezando a sacar naves, ¿vale? Tú Sí Hazte... ¡Ay! ¡Ay va! Esos fantasmas ¿Son invisibles? ¡Claro! Está bien No, no sabía que se podía envolver el insil ¡Oh, no, Lucas! ¡Saca un tío! ¡Este cimitero! Nada, nada, nada 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 Ah, no, no Mira, puedo contra... Contra estos ¿Quién ha llamado a la flota? Le tiro un scan para que no sospeche de que tenga observador y no empiece a sacar cosas Las naves espaciales están tocando demasiado los cojones, ¿eh? Pienso yo La verdad, mucho Es que me toca mucho los cojones que me toque contra el Oster Bueno, a mí me tendría que tocar con... Ahí, ahí Contra el Marine azul A mí me tienes que tocar contra el Terran azul Porque es que... ¡Ay, maldito! De una vez que me está sacando fantasmas Toma, 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 cuchilla Toma, toma, cuchilla Toma, toma, que se siente Ahora que se sienta, ahora se siente cal... Pero es que... ¿Cuánta vida tienen? Tienen exagerado la vida Vamos a intentar sacar una de estas antes de que... Que la ronda ¿Quién ha llamado a la flota? ¿Sabes qué? Estarán mil minas Nuestras naves avanzan Nada, pasan a las suyas Las nuestras ¿Los vikingos son buenos contra sus cruceros? ¡Ugh! No sé, el Terran de colega este... Una pregunta ¿Cómo se llaman estas unidades? Que tanto me gustan No me acuerdo Ah, sí ¿Los vikingos estaban en Wings of Liberty o no? Vikingos, sí Pero no se podían transformar, ¿no? No Pero voy a mejorar Pero tengo que tener una tienda Joder, qué cabrones que son Mejoro este Bueno Es que son demasiadas naves ¿Y por qué los atrofos Cruz ha pasado con el final? No, son demasiadas naves pero nosotros también tenemos un montón, ¿eh? ¿Los atrofos no atacan al aire? No No Es que la naves Es que la naves Es que la naves Es de más los cruceros Es de más Vikingos Oye, en serio, los fantasmas aguantan exageradamente demasiado Los fantasmas ¿Quieres bronca, chaval? Voy a sacar algún tanque No sé Sacas tú pero no saques muchos Saca uno o dos Dispara al aire Dispara al aire Pues ya está Más que todo para el aire Haz muchos marines ahí y luego les metes medevacs y de todo Voy a mejorar Un rusheo masivo de marines Vete, vete, vete Este mandito me da Mira tú nomás de esos Para aguantarles bien Mi jumper con mis manditas, mira, me encanta Vale, no me da tiempo pero bueno Ya está Y si, si vendo esto y puedo hacer momentico Venga Y sobreviví en una ronda más y tengo como... Estoy haciendo otra refinería de estas Es que me jode las naves y no disparan Sabes Vete, vete y se van a parar Que van a ganar No, 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 no es que están muy cerca No, 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 eh, estágo Te revientas, lobo No lo ganaron No, no lo ganaron Lo ganaron No, 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 es que está muy cerca Esto está jodido, sí, ¿eh? Está jodido Es que... Vale, ya está, ¿no? Esta vez no me han silenciado las naves No, porque tenéis ya mucha potencia Es que me están poniendo los putos bichos esos en las naves Espero demasiado Dios mío, esto... No nos vamos muy bien, ¿eh? No Me ha sacado otro En serio, es que los fantasmas son demasiado asqueroso Es que yo creo que nos estamos enfrentando justo con los contrarios a los que nos tendríamos que enfrentar Es que están lanzando las mierdas a las que te quedan incapacitadas las naves A hacer invisible eso, luego... Si hace falta Malditos cruceros de mierda Es que, por ejemplo, a esos cruceros me los reviento yo Pero... A los bichos mierdas pegajosos no me los reviento Y ya, ¿cuánto sales? Es que me petaron... Si, cuatro segundos Y tú contra eso tampoco haces mucho Por favor... Como podáis Bien, dio tiempo a mejorarlo Venga, reventar, 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 remorir, morir Disparar naves, disparar naves Venga Han aguantado En cuanto el escudo de nuestra base esta caiga Ya estamos perdidos Malditos atropos de porquería De porquería Venga, voy a sacar otro más Venga Otra vez minas No, pero es que no pude salvar Porque se me van Demasiado Son muchos Muchos A ver si consigo mejorar la armadura Para cuando... Malas noticias Espera la 200 Si, si, llego Venga, venga Debes mejorar la armadura Para cuando salga Salen dos segundos Venga Vale, vale, vamos Puta, mejor en las naves con los bichos esos Hostia, esto se laguea que flipas Lagueado no, ya, fuera Bueno, mis naves aguantan Pero es que si me la joden, no disparan Ahora, ahora, ahora Vamos, vamos Sabes, es que el problema de todos son los malditos fantasmas Mira, es que estáis los dos Contra las naves del otro Y no podéis Es que son muchos cruceros Duro de matarme Mira, antes Actuales, por puta, mira Son las que matan todos los cruceros Mira, mira, mira Ya, ya, ya Ganamos Recibido Y es que no puedo luchar contra los fantasmas Porque es que son demasiado No sé qué tal va eso, pero No me da ¿Qué ha pasado? Mira, les quedan ocho fantasmas Cosa así, ¿vale? Vale, mis unidades van a empezar a dispararlas Y no van a poder matarlas Mira, al menos aquí tenemos el respawn más cerca Vale, voy a hacer más arcontes Que veo que son eficientes Aunque mueren los primeros Pero, joder, se vean gente Vale, 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 vale Estamos luchando ahora contra el de Simón Bien Le estamos quitando trabajo A Simón Claro Ahí estamos Y ahora lanzan las minas Y a tomar por culo las naves Muy bien Ya está Y yo sigo con mis Con mis grones O los gordos esos Sigo manteniéndolos Los torres de mierda Y ahora me enfrento a este Que este sí que me gusta Bien, bien, bien Bien, bien Quitando trabajo entre nosotros ahí Vamos, arcontes, vamos Vale, vale Esos son los que me joden a mí Que muy bien Todos los jodidos me lo han tirado a mí Y con estos gordos Vale, ya está Tenemos aquí todos los grupos nuestros Voy a empezar a sacar tanques No saques tanques Uno, uno No, ni uno, ni uno, ni uno No pierdes dinero Saca torres y cruceros Voy a empezar a sacar cruceos Porque llevo mucho tiempo sacando torre Y mirad marica matando torre Avanzad, 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 avanzad Ahí tenemos el de Simón Que recién va a empezar a enfrentarse Ellos tienen un montón de tanques Ellos Que contra los gordos míos Son buenísimos Pero contra estos Mira, 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 mira Es de poca, mira Y van a cambiar bien Fua Vale, ya están saliendo los míos A ver si los puedo mejorar de alguna forma Sí, sí, sí Esto, esto Mi mean Que en la frente Bien Continuado ¿Cómo era el misil ... No sé qué? ¿Dónde estaba? ¿Seِoons Algo ocho Inversidad Completada Hijo me Mio Millones de minas Inversidad Sino rápida Inversidad Inversidad Esté con mal Inversidad Inversidad Em ABIGI han sacado cuervos ahora para detectar las minas, pero aún así tiran las minas TAS TAS vale, me he metido tier 3 voy a enterar ratos y ya me estoy tirando el siguiente asimilador que no me había quedado aún ah, el problema es que esconden los tanques detrás de mi claro, por eso te estaba muy ganando antes a ti joder, me mando a ti para sacarle me ha sacado un Q0 uy, 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 uy esto lo veo mal, esto lo veo mal esto lo veo mal, esto lo veo mal veo que nos están retrocediendo no te preocupes los gordos estos me los reviento con mis tanques los que me joden, los que realmente me joden son los tanques enemigos y los ostia, ostia, si, si si nos joden, eh si nos joden, si davis, mira, mira, mira a ver ah, ya te sacaron un anti minas mmm no, me he sacado otro cuidado, cuidado que... oh, ahí viene el ejército protos esto está dagueando muchísimo esto está durando mucho venga, venga, venga venga, venga adiós para darme el piro ala ya, 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 ya hemos vuelto a las de antes perdiendo contra esos joder o sea o sea, joder, joder, joder lo llevamos jodidos cuidado con la... la... la torre ahí estamos yo 25 segundos estamos aquí aquí, esto aquí es donde tienen que saltar las minas ante ellos ahí, ahí reventándose todas las naves enemigas es que revientan las minas bastante ay, se ha ido uno del otro equipo sí, pero eso es igual lo único que no va a sacar más humildades el morado que era el... bueno, no, el más cabrón era el azul ¿Quién ha llamado a la flota? mira, 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 mira lo que saca tío, se veía el amarillo putos o de los tanques, en serio tío que lo resistan necesitamos las minas que no van a... no van a llegar tío, esto es el segundo espérate más cruceros, Dalvo chico, están aguantando los dos, pero los cruceros no si me hacen más cruceros lo deberían de las banchis vale, aquí es cuando nos ganan ya, eh a menos que las minas, a menos que las minas sean dios para esos bichos grandes, sí para los colaboradores son dios pero tardan mucho en recarar, ¿no? la mina si hostia, como no salgamos ya ya, ya salgo, ya salgo pero es que problema, que si, estaba ahí eso venga voy a hacer nada a ver si eso, aunque sea, nos ayude en algo ¿el que vas a sacar? nave nodriza lo que nos pone invisible vale, pues tenéis que esperar un minuto y pico joder ah, ya se que se fue, se fue el tercer el que sacaba las narices el que sacaba las el que te paraba las naves joder, pues ese me encanta, ese es el que más odiaba, la verdad aunque aunque tienen demasiadas superioridades en naves como, como, como o sea, como, en cuanto sales, en cuanto sales, en cuanto sales en cuanto sales joder de mayor crucero que mierda, tenía demasiados o sea, era una bastada pero flipante yo no te lo veía tanto con las minas, la verdad es que las minas para los cruceros venían muy bien, sí claro bueno, pues vamos a salir ver las estadísticas y nos vemos la próxima chao, chao joder, se piro uno y ganaron igual a la mierda chao, chao, chao no, espérate vamos a ver la fica nada, que no voy a jugar al menos guard ahora bueno, hasta la próxima, chao, chao adios la la